Gloria a Dios A Dios sea la gloria Gloria, honra y honor A nuestro Dios hermano Así que levantando manos Al cielo, dándole gracias a Dios Reconociendo su gracia Su amor Su bondad Su misericordia Aleluya Gracias Señor Muchas gracias En el nombre del Señor Jesucristo Damos gloria al Señor Damos gracias por todo Aleluya Gloria a Dios Que Dios nos bendiga a todos Invito a que abran sus Biblias Y busquen el Salmo 47 Para así dar inicio al culto En el nombre del Señor Jesucristo Amén El Salmo 47 Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo Dice así la palabra del Señor En el nombre del Señor Jesucristo Pueblos todos Pueblos todos Batid las manos Aclamad a Dios con grito de júbilo Porque Jehová el Altísimo es temible Rey grande sobre toda la tierra Él someterá a los pueblos debajo de nosotros Y a las naciones debajo de nuestros pies Él nos elegirá nuestras heredades La gloria de Jacob al cual amó Sube Dios entre las calmaciones Acompañado con el sonido de trompeta Cantad a Dios Cantad Cantad A nuestro Rey Cantad Porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantad con destreza Reinó Dios sobre las naciones Se sentó Dios sobre su santo trono Los príncipes de los pueblos Se reunieron Como el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios Son los escudos de la tierra O muy excelso es Él Aleluya Gloria a Dios A Él sea la gloria hermano Él es muy exaltado Vamos a exaltar el nombre del Señor Adoradores de un Dios vivo Vamos a levantar las manos al cielo Saludándole gracias a Dios Por su gracia Por su misericordia Por todas las cosas que Dios hace Que está haciendo y que hará Padre en el nombre del Señor Jesucristo Reciba gloria, honra y honor Reciba alabanzas Muchas gracias Señor Por concedernos esta nueva oportunidad De estar en este lugar llamado Casa de Oración Gracias por darnos la fuerza Gracias por ayudarnos Y ahora en tu santo nombre Señor Queremos a darle gracias Queremos levantar las manos al cielo Abrir nuestros labios Y publicar tu alabanza Porque reconocemos que usted es digno de gloria Digno de adoración Digno de alabanza Por eso ponemos este servicio en sus manos Y que se haga su perfecta voluntad Gracias Señor Limpia los aires y sujeta lo malo Todo mal espíritu reprende lo Señor En el nombre del Señor Jesucristo Y Jesús que usted perdone todo lo malo Toda falta, toda debilidad, todo error, todo pecado Señor que la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos limpie y nos cubra Señor Gracias Señor Bendice al Pastor que te dé la palabra Tu santa unción sea sobre él Bendice en cada alabanza Señor Y que tu glorioso Espíritu Santo Esté en cada una de ellas Así ayudando a los músicos Ayudando a este pueblo Ayudándonos a todos aquí Señor Porque aquí todos necesitamos De su ayuda Lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor El Señor Jesucristo Amén Y Amén Él es mi paz Él ha roto todas mis cadenas Amén Gloria a Dios Gracias Señor Bendito eres Señor Santo es tu nombre Santo es tu nombre Hermano que sus labios se abran Para adorar al Señor Para eso estamos aquí hermano Para adorarle Exaltarle Bendecirle Aleluya Él es mi paz Él es mi paz Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Sí Señor Él es mi paz 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 Él ha roto todas mis cadenas El Espíritu Santo Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz 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 Tú eres mi mar, tú eres mi mar, aleluya, mi Señor, echa tus cargas sobre el Señor, echa tu angustia, tu preocupación, tu ansiedad, aleluya, Él cuidará de ti, aleluya, echa tus cargas sobre Jehová, Él te sustentará, a ese a la gloria, alabado sea su santo nombre, descanse en Él y Él hará, aleluya, sólo alábale, sólo apláudele y dale gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, exaltado sea su nombre, bendito sea su nombre, glorificado sea su nombre, aleluya, alabanzas para Él, alabanza, alabanza, ¿Quién le da un alabanza al Señor? ¿Quién le alaba? ¿Quién le alaba? ¿Sabe que los muertos no alaban a Dios? Sólo que están vivos, aleluya, alaban a su Dios, le dan gloria a su Dios, le dan gracia a su Dios, bendice en el nombre de su Dios, bendice en el nombre de su Dios, aleluya, gracias, oh, aleluya, descansa en Él y Él hará, porque su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, alabanzas hermanos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, su gloria, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego, yo siento el fuego, yo siento el fuego, el resplandor fue como la luz, y el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, diga su gloria, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor fue como la luz, y el resplandor fue como la luz, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego, yo siento el fuego, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, Y el retador fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Y aquí se siente, yo siento el fuego Siento gozo, siento paz, siento gozo, siento paz Su gloria cubrió los cielos Se llenó, se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor, rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor, rayos brillantes salían de sus manos Y aquí se siente, yo siento el fuego Yo siento el fuego Siento gozo, siento paz Siento gozo, siento paz Lo que esperan, lo que esperan en Jehová Como las águilas, hermano Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán Lo que esperan, lo que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán Lo que esperan, lo que esperan en Jehová Y lo que esperan, lo que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán Nueva fuerza tendrán Lo que esperan, lo que esperan en Jehová Nueva fuerza tendrán Lo que esperan, lo que esperan en Jehová Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán Lo que esperan, lo que esperan en Jehová Oh, aleluya A él sea la gloria Los que esperan en Jehová Nueva fuerza Nueva fuerza Aleluya Si usted dice yo lo creo Son las promesas del Señor Yo lo creo Señor Y en esta hora necesito fuerza de ti Señor Necesito de ti Señor Necesito de tu fuerza Señor De tu gracia Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Dígale Señor Necesito de tu ayuda Señor En esta noche Señor Sé propicio a mí Dios Sé mi fuerza, sé mi ayuda Quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti Señor De habitar en tu presencia En cual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Señor Y yo quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti Señor De habitar en tu presencia Así que tú sabes para que crezcas tú Mi cara de ansiedad Mas como tú Levanta mi corazón Levanta mi vida Entregó mi volta A ti Adoro que soy, Señor Todos cuantos meses tuyo Yo quiero pensar Para que crezcas tú Yo quiero pensar Para que crezcas tú Yo quiero pensar Para que crezcas tú Amén Dios les bendiga Dios les guarde, hermano Bienvenido pues a la casa del Señor en esta tarde, amén El Señor les bendiga Pueden sentarse, amén Le damos la bienvenida a los que nos visitan en esta tarde, amén Hay unos hermanos que vinieron con el hermano Julio, verdad Lluvis, a mamá Y otro hermano, amá ¿Dónde están? Por allá están Dios les bendiga Bienvenido Amén El Señor les bendiga Amén Hermano, dale, cante pues Amén Aleluya Él está aquí, humán Amén Amén Le damos los títulos Amén Amén Hoy día vi nuevamente esa cruz, está vacía porque vive mi Jesús. Mi Jesús está aquí, tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús, aleluya al Cordero de Dios. Dios está aquí, lo siento en mi corazón, está aquí, dentro de la salvación. Dios está aquí, dentro de mí, está aquí, está aquí, está aquí. Dios está aquí, dentro de mí, está aquí, dentro de mí. Dios está aquí, dentro de mí, está aquí, dentro de mí, está aquí, dentro de mí. Dios está aquí, dentro de mí, está aquí, dentro de mí. en mi corazón está aquí el Dios de la salvación está aquí dentro de mí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí Dios le bendiga Amén Aleluya Amén Bueno hermano, que el Señor le bendiga le guarde ayer pasamos una buena odisea estamos en Caudales con los jóvenes y el aguacero y los truenos bueno, si no fue culto de oración ¿verdad? pero los que nos veníamos hermano llegó la luz y explotó un cable por allá, un poste y estábamos en medio de un aguacero y la gente y una policía corren dale para atrás José y le dio para atrás y cuando nos devolvimos nos caímos en un hueco con el caucho el caucho que se metió en una una boca de visita que dicen ¿verdad? y se cayó hermano bueno y ahí tuvimos que levantarlo hermano y arrancamos y cuando íbamos por aquí por la ribereña una urbanización completa hermano el agua le llegaba a la gente como por aquí más o menos no y eso fue terrible hermano eso bueno llegamos aquí gracias al Señor para allá fue bastante tremendo hubo bastante los hermanos de Bequito vi por ahí un una cosa se metió el agua para adentro o sea bastante tremenda la cosa ¿verdad? bueno que Dios nos ayude en verdad que estamos en una situación pero damos gracias a Dios que todo va a pasar ¿verdad? así que estamos que nos vamos hermano ¿cuánto crees que se vamos? amén hay un racto y nos vamos en el nombre del Señor bueno vamos entonces a estar de pies hermano hoy está el cumpleaños la hermana Norg amén aleluya les años bueno le preguntan allá afuera amén ¿quién más está de cumpleaños? sí bueno hay gente que que no comen torta hermano todavía esa doctrina anda por ahí ¿sabes? esa muta sí aleluya de que no comen torta que a Juan el Bautista le quitaron la cabeza de un cumpleaños Dios nos está viendo que a Herodía le estaban cantando cumpleaños ¿usted ha visto eso? a Juan el Bautista no le quitaron la cabeza por cumpleaños le quitaron la cabeza por decirle la verdad a Herodía sí por eso son doctrinas oye que se cuelan y siguen y siguen y siguen y es tremendo oye hermano porque hay gente que no come torta y le quitan la mujer a otro hombre no, no sí ¿verdad? son tan legalistas en esa parte pero miren viven una vida tan terrible hermano bueno que Dios nos ayude hay muchas cosas que en el Tabernáculo Granja había fondos para el cumpleaños ¿qué les parece? ajá y lo que te dice me contento mucho en ver que estaban recaudando fondos para el cumpleaños de todos los hermanos no era uno de todos los hermanos así que aquí tendríamos que haber un buen fondo hermano y eso entonces vamos a decir lo que el profeta dice ¿me entendió? sí hay cosas hermanos que uno no el deporte ¿qué dice la Biblia? ¿qué es malo? dice que no es malo pero de poco provecho ¿me entendió? ok pero no podemos decir que es malo si la Biblia no dice que es malo porque si la Biblia dice que es malo es malo pero si dice que no es malo no podemos decir que es malo porque no 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 claro tampoco es que usted va a agarrar porque de repente si decimos que es malo le tiran un baloncito se le da un balón a un hermano así a alguien que está jugando y le llega el balón a los pies a usted ¿verdad? pero si el balón viene así dígame si usted peco no hay alguien que lo tome así y ya está listo no es malo no hay que usted salir por una cancha ponerse chore y andar jugando no así si es malo pero le toca un día ir a un parque vamos a ir a un parque a un culto de oración no hermano no 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 hay cosas que hay que dejarlas como la Biblia la deja no es nada ¿me entendió? ah que el equipo de los hermanos en la caduceña y ahí está la cosa tan mala no y que los muchachos agarren una maña todos los días y para un lugar para un lugar a jugar a jugar cuando menos acuerda ya no no una vez por allá ¿me entendió? un compañerismo y se toca la oportunidad y se se comparte pero el equipo de los hermanos en la caduceña como cuando estaban haciendo la iglesia aquí un hermano agarró unas piedras y aquí juegan bolas criollas y dice vamos a hacer un equipo hermano es vencer contra las denominaciones no no es deporte cazar es deporte cazar es un deporte y el profeta cazaba y dijo Dios me quitó todo menos la cacería no sé vamos a estar claro lo que es un deporte es un deporte los que son juegos de azar es juegos de azar ¿entendió? por menos un hermano jugando baraja dominó ahí si es verdad dígame si va a jugar con el pastor porque eso está de moda ahorita los pastores de nacionales jugando dominó con los señor que gane el mejor señor puro doble blanco y como que ignoraron porque me quedaron pura me cayó la doble chepa no y eso es otra cosa hermano ¿me entiende? hay juegos de azar y hay deporte y dice la biblia dijo pablo no es malo pero es de poco provecho espiritual vamos a estar claro amén bueno amén hermano si esa es la escritura si verdad a bueno listo ¿qué dice ahí? yo no la veo aquí amén ¿no ves? dicen amén entonces hermano lo que es de poco provecho amén bueno entonces que el señor me les bendiga le digo esto porque todavía los espíritus no mueren eso todavía se anden por ahí si hermano aleluya amén entonces hay muchas ideas hermano muchas ideas si pero bueno todas esas cosas para que usted vea que todavía estamos aquí en esta tierra y estamos batallando hermano vamos pues a la escritura primera de reyes amén 18 30 dice así en el dulce y glorioso nombre del señor jesucristo entonces dijo elías a todo el pueblo acercados a mí y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de jehová que estaba arruinado tomando elías doce piedras conforme al número del activo de los hijos de jacob el cual había sido dada palabra de jehová diciendo israel será tu nombre y edificó con las piedras un altar en el nombre de jehová después hizo una zanja alrededor del altar que escupiera en dos medidas de grano y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo dice llenar cuatro cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron y dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez y dice y de manera que el agua corría alrededor del altar dice y también se había llegado todo de agua la zanja y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas y respóndeme Jehová respóndeme para que conozcan este pueblo que tú eres Jehová y que eres el Dios y que eres Dios y que vuelves el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios Jehová es Dios entonces Elías dijo prended a los profetas de Baal para que no escapen ninguno y ellos le prendieron y le llevaron a Elías al arroyo de Sizón y allí los degolló Padre en el dulce y glorioso nombre del Señor Jesucristo le damos gracia en esta noche por tu amor tu misericordia pedimos que nos ayudes que nos guardes en el nombre del Señor Jesucristo ahora Padre Santo en tu mano nos encomendamos y te damos gracia Aleluya Señor Amén Señor y Amén tu misericordia es más grande que los cielos Aleluya tu misericordia es más grande que los cielos tu misericordia es más grande que la tierra tu misericordia es más grande que el sol la luna y las estrellas tu misericordia Señor tu misericordia es más grande que los cielos tu misericordia es más grande que la tierra tu misericordia es más grande que el sol la luna y las estrellas tu misericordia Señor tu misericordia se refleja en mí tu misericordia tu misericordia me mostró el camino que Cristo trazó para mí tu misericordia se refleja en mí tu misericordia me enseñó a vivir tu misericordia me mostró el camino que Cristo trazó para mí Amén Amén buen aplauso al Señor hermano Amén bueno que Dios les bendiga les guarde en esta noche verdad Amén viendo en este mensaje reparando altares Amén como dice la escritura que acabamos de leer verdad y es la base que hemos tomado para que fundamentara este mensaje Amén reparando altares Aleluya recuerde entonces que el altar de Jehová estaba arruinado y los que nos visitan y los que se conectan por primera vez entonces vemos que el altar de Jehová estaba arruinado porque Jezabé había matado a todos los profetas de Dios y estableció profetas de Baal el Dios del fuego Amén hermano y entonces Baal entonces que hicieron eso esos profetas ellos establecieron rituales Aleluya Amén en el altar de Jehová y quien estaba adorando a Baal los judíos el pueblo de Israel pues y por eso Elías le dijo porque claudicáis en dos pensamientos entonces si Jehová es Dios sirvanle a Jehová pero si Baal es Dios sirvanle a Baal pero si Jehová es Dios sirvanle a Jehová entonces el pueblo estaba claudicando en dos pensamientos quien lo hizo claudicar estos profetas falsos que habían introducido una doctrina falsa Amén y entonces estaban adorando a Baal Amén en el lugar en vez de a Dios estaban adorando a Baal ¿por qué? por la doctrina ¿me entiendes hermano? porque trajeron doctrina de hombre ¿sí o no? y cuando la doctrina es de hombre dijo Pablo no es que haya otro evangelio no sino que hay muchos que han pervertido el evangelio de Cristo ahí es un solo evangelio sino que hay muchos que han pervertido el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo está en la palabra esa es la prueba de la palabra Amén entonces podemos ver verdad ahora hay gente verdad que de repente bendito sea el nombre del Señor le han metido usted sabe cosas ideas Amén le han metido mitos Amén Aleluya Amén le han dado tantas cosas en vez de la palabra supersticiones y todo hermano dicen a mí muchas veces tenemos personas que si el día lunes le piden sal no dan porque es pava no es que ustedes pichirren no que van a pedir sal al lunes que eso ni pasan por debajo de una escalera si pasa un gato negro Aleluya Amén Amén hermano y le ponen contra a los niños para que no le echen mal dios también no es que son muy bonitos si la contra si hubiera nosotros no fuéramos tan feos y le ponen pionía la piedrita esa que llaman pionía entonces hay tantas ideas en el cristianismo hermano que le parece Amén como la navidad ya viene la navidad y la gente se ve como loco hermano y Jesús no nació en diciembre nació en abril busque para que usted vea la escritura aún el mes en que María salió en estado en que el ángel la visitó y usted saca la cuenta para que usted vea en que mes nació Jesús en abril en el mes de los corderos entonces la gente viene con diciembre no en diciembre fue una una cosa que Constantino absorbió al cristianismo pero que era la misma adoración a Baal usted no ve que ellos entonces en la parte allá verdad en el 25 de diciembre hay un cambio entonces es cuando está saliendo el invierno y está pasando el sol hermano amén hermano y está saliendo el sol y ellos cambiaron al sol por el hijo porque en inglés se pronuncia casi igual son amén hermano dicen amén entonces usted puede ver que ellos cambiaron eso y pusieron el hijo de Dios él nació el 25 de diciembre eso es mentira entonces en diciembre salen muchas cosas aleluya amén y si al niño el papá no trabajó porque no le dicen la verdad a los niños entonces eso lo que hace es frustrar a los niños entonces los niños piensan que que el niño Jesús quiere más a los niños de plata que a los niños pobres y le pregunto papá porque el niño Jesús le trajo al niño mira un carro eso así y a mí me trajo un zum zum aleluya amén a una perinolita y al niño con tremendo carro y yo le pedí una computadora y le pedí un un tremendo celular y mira lo que me trajo papá será que el niño Jesús no me quiere a mí entonces ese niño va creciendo frustrado pensando que Dios hace excepción de personas y Dios no hace excepción de personas amén entonces ya viene la cosa y la otra es que si no el niño Jesús entonces es Santa Claus o el papá no es o el viejito pascuero que es en Chile en Chile lo llaman el viejito pascuero y el hermano Carlos Cañeta le quitó el velo al hijo de él le dijo papá el viejito pascuero eso no existe hijo claro que sí no existe y llaman una reunión de representantes y dice bueno sabe que este viene la navidad y viene la cosa y entonces viene la creencia verdad de Santa Claus el viejito pascuero papá no es aleluya y necesitamos alguien que nos sirva para ponerle el disfraz y dijo hermano Carlos Cañeta yo mismo soy hijo listo y él gordito le pusieron su barba y el hijo de él se paró al lado del viejito pascuero y le dice pues hombre no existe el viejito pascuero ¿quién? soy yo tu papá pues le quitó al velo hermano son mentiras hermano y la gente cree mala mentira que la verdad ¿cómo va a caber un gordo por un huequito hermano con una madre maleta y abajo lo que es candela porque en esa parte donde hay en las cuatro estaciones eso no es de adorno que está ahí con lucecitas así no eso es fuego hermano que a la pena que entre la misma salta prendió en candela y no se quema que tremendo verdad y usted ve los hermanos con su árbol de navidad y su gorrito del viejito pascuero fábulas hermano que de una u otra manera están diciendo que eso es verdad y que la biblia es mentira pero bueno la verdad nos hace libres navidad que viene tradición del año unos van alegres y otros van llorando dígame el que no cobró y que no trabajó hermano siente la casa y el día al lado que huele a pintura huele a diciembre huele a pintura no es a diciembre que huele es a pintura lo que pasa es que en diciembre la gente pintaba porque agarraba las utilidades los guinaldos y todas las cosas las utilidades pues el cobro de todos sus años que la empresa tiene que darle me está entendiendo amén entonces bueno esta parte es para quitarle ciertas tradiciones a las muchas personas aquí a los que están en el internet también sí porque no vaya a creer que la gente hermano eso es un espíritu seductor verdad abran la puerta a la navidad y ponen y las campanitas aleluya y si usted está limpio mire las campanitas lo van a poner más triste hermano sí o no y dígame si no tiene para estrenar no viene para el culto hermano y el que tenga para estrenar venga estrenadito si fue el tiempo que le regalaron para la planta tráigaselo porque después va a chocar porque hay gente que choca si tiene y que no trene también verdad no venga con su buen parto si quiere se lo compró y póngaselo verdad que sí y si no tiene parto véngase con su zapargata que aquí no hay ningún problema con zapato o sin zapato aquí lo que venimos es adorada a Dios sí porque sí o no amén que el que tenga para gata no se va a poner bravo porque usted cae con un zapato ¿verdad que no? no esos son complejos hermano porque hay complejos de superioridad y complejos de inferioridad claro porque uno es pobrecito porque uno sí pero ya 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 frustrado sea feliz bienaventurados los pobres agarre esa escritura y gócese no sufra Lázaro no era frustrado hermano comía de las migajas que le caían de la mesa al rico ah pero llegó el final y al final era el más bueno hermano bien Lázaro fue a los senos y Abraham y el rico un lugar de tormento ahora Lázaro no se salvó porque era pobre ni el rico se perdió porque era rico no pero lo que le quiero decir es que Lázaro estaba tranquilo siendo pobre si Dios nos hizo pobre pobre será pero que tiene que estar contento ¿verdad que sí? claro como Dios nos hizo amén ¿verdad que sí hermano? gloria al Señor de repente está comiendo el pan con mantequilla y de repente viene algún día y le dice hermano vamos a comer y lo lleva a un restaurante fino que le prenden en el fuego no hay para llevar y si no sabe comer con cuchillo y tenedor no vaya a ponerse a inventar porque va a poner el tenedor y le va a dar vuelta el cuchillo no, no coma como usted come ahora todo eso es educación ¿me entendió? pero si no la tiene se pone en mente se le va a ir más feo hermano mire el paso de carne va a roda unos hermanos se fueron y vivieron un campo me estaba contando hermano vendimos la cosecha y nos fuimos para la ciudad hermano y compramos un pollo y como no sabíamos ahí vemos la gente comiendo el pollo con tenedor hermano y de repente cuando van a meterle así el cuchillo el pollo corrió le cayó unas piernas al hermano el hermano le agarra se la tira porque lo quemó mire hermano y eso fue y la gente lo miraba se lo fueran comido mire listo se acabó el problema o sea lo que le quiero decir es que usted sea como usted es para que no esté inventando porque eso es muy feo una gente mire hermano un pobre queriendo que lo que no hermano quédese que esto sea feliz amén es feliz con Cristo Jesús somos felices hermano amén amén claro si se vuelve rico no se vaya a olvidar amigo me lleva a comer pollo si verdad que si y que me prendan el fuego amén aleluya amén hermano y que sea feliz porque hay unos que no son felices ni pobres ni ricos hermano son hasta mal agradecidos hermano ah verdad que si que el Señor nos ayude pues contento hermano contento y feliz como Dios lo hizo como lo que usted amén porque a la final lo que vale es servirle al Señor que ese si paga bueno con vida eterna está claro doctor se olvide ese que ya viene la Navidad si tiene si no tiene hay otro que es los reyes que no trae el niño lo agarran los reyes hermano los reyes llegan en enero el 8 de enero es que llega el 6 de enero si ya no llegan los reyes usted olvide que no agarró afuera o nada pero el próximo año para el que es lo que agarra no hermano no 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 somos legalistas tampoco si tiene algo cómprele a su hijo un regalo y dígale quien quien es el niño Jesús dígale que Jesús fue un niño pero que creció pero que murió y resucitó y ahora está en nuestros corazones porque ahora las iglesias denominacionales hasta ponen su pesebre también hermano y mire no vaya que que en muchas iglesias el mensaje que no le sobran las ganas también de ah tan bonito Dios mío ponía María y San José aleluya son espíritus hermano pero esta cosa lo liberta usted ¿está claro? ¿sí o no? ¿cuántos están contentos? seguimos entonces le estoy diciendo porque son doctrinas de Baal Baal la absolvió son doctrinas porque eso lo trajo Constantino y lo absolvió la iglesia imagínense usted ahora entonces todo el mundo son creencias que no son cristianas vamos a estar claro son tradiciones pues amén son tradiciones y las tradiciones mire las tradiciones son más fuertes que cualquier otra cosa hermano porque no es que la gente absorba eso como si fuera verdad y que si fuera la palabra y que si fuera todo hermano dicen amén aleluya entonces hermano que el señor nos ayude dicen amén aleluya aquí lo que ya subió aquí tenemos entonces reparando altares amén hermano pero estas cositas son buenas son buenas porque estos son meses que arropan a las personas oye no se vaya a dejar ropa de esos hermano me explico bien me explique bien no es que usted no va si tiene para estrenar estrene si no tiene quédese quieto póngase la mejor mandela para la tintolería se la pone mire nuecita lo que es que no vaya a fallar el culto oye y no vaya a luchar la esposa viste viste ya te lo dije no tengo ropa y tiene un closet lleno dios mío si no voy a ir conmigo no cuente ay señor entonces el esposo digamos toda la idea si la cosita también sale por ahí desesperado no no tranquilo tranquilo mi amor que si este año no estrenamos para el otro estrenamos amén ok si está bien amén así va a ser mire esa es una ayuda que si es más ya te lavé las medias que ya estaban tiesas te la vas a estrenar aleluya si ok listo salga de eso una buena cura para el creyente si malo porque a veces luchan al papá luchan a los malos muchachos y mira ya los hijos de los hermanos ya tienen el estreno y como es posible que yo no hubiese ay Dios dígame son muchos es que si le compró uno le puede comprar todo Dios mío porque no nos lo comemos en allá que vamos a ir mire hermano las tradiciones si son fuertes amén bueno vamos a vamos a seguir con la ayuda del Señor que hora tenemos ahí hermano 7 y 5 ah listo todavía nos queda un buen rato para para los altares pero solamente le quiero decir que hay cosas que la iglesia absolvió como cristianos que no son cristianos me entiende hermano entonces vemos el altar que Elías edificó altar a Jehová y lo primero que hizo es colocar 12 piedras con los 12 nombres de las tribus de los hijos de Israel amén y cada uno de ellos tenía representación en el altar dicen amén hermano entonces el hermano trayendo estas 12 altares amén hermano son cosas que son muy para el creyente en cuanto a la vida cristiana necesario pues amén y una de esas piedras del hermano Galdona porque fue el hermano Galdona que en sí trajo este mensaje pero que es muy escritural y es muy de provecho para nosotros como cristianos porque hay cosas que se han dejado de hacer dicen amén y que la gente toma hermano y que no le toma no presta atención a las cosas amén pero vea usted vimos lo que era el primer altar que era la confesión si o no la confesión y todavía están saliendo perlitas de la confesión hermano aleluya tengo una por aquí hermano verdad porque la gente hermano habla mal de la gente y después no confiesan hermano y hablan de todo el mundo hermano y hay unos que se meten en la vida de todo el mundo hermano por favor amén no sea así no es que eso lo va a alcanzar algún día ah dicen amén aleluya y miren lo que dice la gente hace cosas hace cosas hace cosas y no confiesan y eso por no confesar hermano después eso en su vida espiritual le perjudica pues dicen amén y miren lo que dice el profeta aquí en este mensaje de la simiente la palabra hablada es la simiente original miren esto hermano escuchen esta perlita dice así en la página 6 y el párrafo 23 la palabra de Dios siempre sigue adelante y me han dicho que si pudiéramos usar un instrumento que pudiera captar tres puntos la voz de un hombre mi voz con que hablo hoy pudiera captarla en el aire amén hermano dentro de 10.000 años escuchen la voz queda en el aire eso se llama en el éter amén contando dice dentro de 10.000 años contando desde este momento y como dice y como lanzar una es como lanzar una piedra en el centro de un lago y la pequeña ola que no se puede ver con los ojos que continúa hasta llegar a la orilla escuchen usted lanza una piedrecita en un lago se produce una onda amén hermano y esa onda aunque usted no la ve va el viento la lleva hasta la orilla y todo lo que usted hace es como produce una onda y esa palabra se la lleva el viento hasta el éter hermano y todavía está allá escuchen hermano amén y las ondas del aire muestran nuestras voces giran dice y a la orilla y las ondas del aire de nuestras voces giran continuamente alrededor del mundo escuchen hermano nuestras voces giran alrededor del mundo todo lo que usted dice eso ya lo habló y eso está en el éter se lo lleva el aire se lo lleva escuchen lo que dice aquí por lo tanto con nuestra voz él dice lo que decimos será nuestro juicio amén lo que usted dice ese será su juicio lo que nosotros decimos eso será nuestro juicio usted no es que cuando privan de libertad alguien dice todo lo que usted diga será usado en su contra ah hermano dicen amén entonces al privado de libertad el abogado más bien le dice que no hable y como digo creo que el cantar de los cantares dice lamentaciones bueno les al hombre esperar la salvación de Jehová en silencio que cuando usted está siendo aprobado miren quédese quietecito no hablen no se quejen dele la gloria al señor más bien ajá porque usted no sabe qué está pasando amén por lo tanto con nuestra voz dice lo que decimos seremos dice será nuestro juicio nuestro testimonio se levantarán contra nosotros nuestras propias voces hará eso y nuestro oído antes del tribunal ante el tribunal de Dios Pablo dijo no sea que yo predicando venga a ser juzgado usted es que un predicador miren no necesito yo que alguien me juzgue hermano mi propia predicación me juzgará sus propios aménes lo van a juzgar cada amén que usted le diga la palabra retumbará en el día del juicio si no la vive porque está acentuando algo que es verdad pero no se pone en práctica que Dios tenga misericordia suyo y mío también hermano y de todos los predicadores y de todos los creyentes también es una verdad hermano es una verdad dicen amén hermano aleluya entonces cada persona será juzgado por sus propias palabras dice la biblia el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice pero mire usted hermano el juicio será de usted mismo david a david lo jugó su propia palabra él mismo emitió juicio contra él mismo hermano le había quitado la moneda auría celeteos hermano y parecía que todo estaba bien y le dio el profeta como está todo todo está bien david un hombre tenía 500 ovejas y había uno que tenía una sola y viene este que pudiéndose comer las 500 o una de las 500 le comió aquel que tenía una sola que piensas tú de ese hombre debe morir listo ese eres tú simón aleluya un hombre debía tanto porque estaba jugando a jesús que no era profeta porque una mujer estaba lavando los pies con sus lágrimas y dijo si este fuera profeta supiera quién era eso amén diosimón si un hombre debiera tanto denario mil y otro debiera cien y los dos se le perdona quién es más agradecido al que se le perdona mil bien juzgado vine a tu casa y ni me hiciste esto y esta mujer ve usted él emitió juicio contra el mismo david contra el mismo y cada ser humano está emitiendo juicio contra el mismo hermano cuando usted habla usted está emitiendo juicio contra usted mismo la biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados que le parece pero el espiritual lo juzga todo ahora el espiritual no está juzgando a un hermano el espiritual juzga un hecho al hermano no usted no puede decir que ese hombre ese hermano se lo va a llevar al diablo no libre no dio decir eso hermano porque un cristiano no le desea el infierno a nadie yo una vez escuché un predicador de otro predicador dijo usted debe estar en las pailas del infierno hermano por favor eso no son cosas ni a decírsela ni al enemigo hermano ni a una persona no hermano una gente con un corazón no le desea mire Marilyn Monroe ella llevó muchos hombres al infierno por haberse desnudado en las pantallas hermano en los cines y ella murió de una manera tremenda nadie supo cómo murió nadie y el profeta dijo la vi en el cuarto desesperada digo el profeta ojalá que Dios haya tenido misericordia de su alma vea usted hermano amén usted tiene que diferenciar entre jugar una persona y un hecho una actitud hermano entonces el juicio muchas veces las personas mismas ellos están emitiendo juicio entonces escuche aquí hermano dice será nuestro juicio nuestro testimonio se levantarán contra nosotros nuestras propias voces harán eso en nuestro oído ante el tribunal de Dios cuando su gran su gran instrumento que acte cada voz que ha sido hablada y toda la palabra dicha esa voz baja aleluya mi hermano dice y toda la palabra dicha en voz baja como que usted la dijo baja pero allá será alta como que Sara no se rió aquí Sara no se rió en carcajada no ella en su corazón se rió ella dijo como una mujer vieja como yo va a tener hijos porque se ha reído Sara a tu mujer no yo no me he reído mire Dios la pudo haber matado ahí hermano ella no se rió así pero en su corazón no creyó y se rió usted puede ser que no haga mosca ni haga seña ni haga nada pero en su corazón eso es lo que Dios va a juzgar y sus pensamientos llegan más rápidos al cielo que sus propias palabras hermano sabe que el Señor nos ayude todas esas voces aún más voces bajas llegarán allá pero vea lo que dice aquí solo hay una forma de parar esa voz es que que está mal arrepintiéndose solo Dios puede tener porque si no lo hace ella continúan y se encontrarán con usted en la eternidad lo va a alcanzar hermano tremendo hermano dicen a mí por eso ahora escucha esto hermano esto si es tremendo yo escucha esto por eso es que Dios siendo perfecto y su y su voz eterna su propia voz tendrá que alcanzarlo por eso debe ser perfecto en cada decisión porque una vez que dice algo tiene que seguir haciendo hasta el fin regresarán hasta que el fin hasta regresar en el juicio aún la misma palabra de Dios va a alcanzar a Dios hermano ¿qué le parece? ¿amén? por eso es que lo que Dios hace lo que determina tiene que ser perfecto desde el principio hasta el final hermano porque eso lo va a alcanzar bendito sea el nombre del Señor dicen amén y Dios no puede cambiar imagínese un Dios bilingüe hermano que hoy diga algo y mañana se contradiga su propia palabra lo va a jugar como un Dios que tiene sombra de variación hermano pero nuestro Dios no tiene sombra de variación lo que Él dijo hoy lo hizo lo dijo ayer lo dijo en todos los tiempos Jesucristo el mismo ayer hoy por todos los siglos hermano Dios no cambia y esa es la garantía que usted y yo tenemos en que su voz es la misma amén y eso si es tremendo por eso que arregle lo que tiene que arreglar sabe antes que aparezca en pantalla ¿escuchó? amén no hable mal de nadie para que después no vaya a tener que pasar por la vergüenza de mirar hermano a la hermana y decirle hermano perdóneme perdóneme porque yo hablo el más suyo ¿qué le parece? ¿sí? perdóneme hermano perdóneme porque el día que usted llegó a la casa yo le dije a mi esposa que le dijera que yo no estaba porque hay gente ahí está el hermano fulano claro es el hermano pobrecito ¿me entendió? pero si es rico ya va ya va ya va ya va ya voy ya voy ya voy hasta salen espelucados hermano pero en el cuarto cuando hacen eso lo ve Dios cuando lo llama dígame si es para pedirle pero si lo llaman el rico y dice el teléfono no responde Dios mío todo eso lo ve Dios ¿cómo debe ser la vida cristiana hermano? una vida sincera por eso que hay que reparar los altares la confesión hermano ¿se escuchó? la confesión es lo que vale usted va a pedir perdón de lo que ha hablado y de lo que ha hecho de lo que ha pensado o no no hermano perdonen porque yo pensé más suyo no si usted pensó mal de un hermano déjelo quieto arregle ese problema con Dios usted solamente lo pensó más no lo habló sí porque cuando usted habla le dijo entonces bueno se fue a confesar con el sacerdote una mujer y dijo mire usted sabe que yo tengo un problema ¿verdad? que yo soy muy chismosa bueno listo pongo una penitencia sí está bien agarra una gallina desplúmela y se va al edificio más alto y ahí sueltan las plumas ah listo esa es la penitencia sí hágalo y lo hizo después vino ya agarré la gallina y agarré las plumas ya sí ahora recoja pluma por pluma el viento se llevó las plumas y ese viento va rodando porque cuando usted habla mal de alguien eso va eso va y una mentira dicha muchas veces otra se fue a confesar y dijo mire ore por mi esposo porque ah le dijo a una amiga mira sabe que teníamos mucha hambre y mi esposo salió y se robó una gallina sí la amiga llegó y le dijo a otra sabe que el esposo de la amiga tenía mucha hambre y se robó dos gallinas cada quien le va poniendo y así cada quien le fue poniendo hasta que el sacerdote dijo mire oren por el esposo de la amiga porque ya lleva 100 gallinas que se robó pues cada vez alguien le pone y sabe quien es el responsable de eso el primero que lo dijo él es responsable de esa cadena de mentira hay otras cosas que a veces ni siquiera es que lo hablan sino que le pasan usted sabe por whatsapp le pasan una información que no es verdad hermano ¿me entiende? y a veces con inclinaciones políticas hermano entonces pasan eso y pásalo entonces comienza y se crea una cadena de mentiras hermano y cuando usted busca la información es mentira pero ya la pasaron a los 300 los 400 de contacto que tiene 400 mentiras no oye el hermano mira aquí está para mamá eso no es verdad ¿cómo no va a ser verdad? si es el hermano que me lo está pasando y hasta predica ese hermano y bueno que predica pero mamá eso no es verdad va a pelear por una mentira la viejita cuando usted vaya mandando la información tiene que ser veraz que usted se asegure porque se convierte en un portador de mentiras una una broma una repetidora pues ajá pásalo que están matando a los evangélicos en tal parte que están matando a los cristianos en tal parte por favor que verá que es lo que está pasando ahí porque muchas veces que hay religiosos que se meten a políticos usted revisa bien es que están metidos en política y la política lo va a arrollar pues ninguna persona que practique el cristianismo debe ser político ni mire ni cura ni pastor ni nadie si van a ser políticos quítense la sotana y deje de predicar y métase a políticos pero uno está llamado a orar por todos los gobernantes y usted también y usted también o no eso es lo que dice la biblia nosotros estamos somos apolíticos no tenemos nada que ver con eso eso es cuestión de ello ese es su mundo y el de nosotros es este que lo que nos quiere es orar para que Dios ayude y bendiga a Venezuela bendiga a Colombia bendiga a Chile a Estados Unidos y bendiga a todas las naciones ese es nuestro trabajo ese es el trabajo de nosotros si es izquierda derecha neutra no hermano nosotros no somos nuestro candidato ya ganó ¿sabe cómo se llama? el Señor Jesucristo y Él le dijo a Poncio Pilato mi reino no es de esta tierra escuche si mi reino fuera de esta tierra mis súbditos pelearían por mí ¿cuántos son súbditos de Jesús? entonces nuestro reino no es de esta tierra hermano este reino le pertenece al diablo se lo ofreció a Jesús en San en Lucas o Mateos 4 creo que todo esto te daré si postrado me adoráis claro hermano esto es la verdad entonces que Dios nos ayude un profeta dijo la política es del diablo y es verdad y eso es verdad ¿sí o no? entonces un cristiano no puede estar metido en eso ¿sabe hermano? ni colores ni derechas ni izquierdas porque son seis de uno y media docena de otro igualito vamos a estar claro ¿sí o no? amén no se ponga usted que mire que metió el papá y el papá ahora miran eran pobrecitos hermano si usted fuera presidente va a dejar a su papá por fuera ¿lo deja hermano? no usted lo mete ahí mete a su tía a su abuelo a su padrino a su todo hermano y van a decir lo mismo suyo mirá se andaba por la carusieña y ahora que es presidente de la república y ahora mirá todos los hermanos y ahora el hermano cheo anda en una tremenda no ¿ustedes que va a dejar a la gente de buena vista solo hermano cheo? no le pone una tremenda y así así son todos hermano cualquier ser humano actuaría de esa manera vamos a estar claro ¿o no es así? no hermano usted es hermano Francisco Presidente mire enlleve ¿a quién no va a andar un taxi dando? no ¿qué taxi? no dueño de claro hermano ¿es o no es? todo es así hermano entonces deje eso quieto porque eso no nos interesa a nosotros todo el que llega y va a actuar igualito igualito hermano igualito déjese eso ¿sí? nosotros somos cristianos nuestro reino no es esta tierra es del cielo ¿usted lo cree? listo ¿está claro? por si acaso también queda eso por ahí en la mente ¿sí? mire los otros robaban pero le daban al pueblo robijú robijú el que robaba a los ricos para hacer a los pobres no hermano saques eso de la mente el que robó es un ladrón sea quien sea y la cantidad que sea también vamos a estar clarito ¿sí o no? bueno estamos hablando es claro que dice la gente ¿está bien hermano? amén bueno entonces que Dios nos ayude tenemos entonces el altar de la confesión y el altar del arrepentimiento el arrepentimiento el arrepentimiento ¿verdad que sí? amén porque en verdad es un arrepentimiento genuino el arrepentimiento de ese genuino ¿quién era usted? que era en sectar a Jesús no si no no cuando vamos a evangelizar y usted es una persona indiferente a la palabra no le pregunte si quiere aceptar al Señor porque su condición no está dada para eso hermano pero si usted va a una persona ahí llorando pregúntele amigo o señora como está Dios le bendiga si quiere quiere que pase para que oren por usted si quiere apenas yo paso con usted ¿me entiende? sí me recuerdo que yo estaba aquí tocaba los timbales y el culto estaba muy bueno y yo estaba aquí y estaba una hermana por allá que la invité para el culto y cuando la veo hermano esa señora estaba ahí y le llegué le dije señora Nila quiere que pase para que oren sí estaba predicando el hermano Aurelio y pasó la señora Nila para acá ni la gatica y pasó la señora Nila y cuando yo voy atrás mire la señora Nila quiere aceptar sí yo lo acepto gloria a Dios y hasta hoy mire la que trae el café y la cosita que le parece ahí está la hermana Nila ¿no ves? fiel al Señor entonces ¿no ves? pero usted tiene que saber qué es lo que pero si ve una persona que está ahí no un arrepentimiento es un arrepentimiento hermano y es que la gente se arrepiente y no lo quiere volver a hacer con la ayuda del Señor perdóname Señor yo no lo vuelvo a hacer Dios mío y eso es hermano y que llora amargamente hermano que Dios tenga misericordia amén porque la gente se endurece hermano y después que se endurece hermano después cualquier cosa mire los sentimientos hasta el amor se le va por causa del pecado el amor de muchos se refriaría usted lo ve que se voltea un camión y nadie va por el chofer el chofer el chofer está ahí con la gasolina que le está cayendo encima y la gente nadie se preocupa por el chofer hermano todo el mundo va es por la carga amén que Dios nos ayude hermano pero tiene que haber un buen arrepentimiento dicen amén amén el tercer el tercer altar es el sacrificio amén el altar de sacrificio el sacrificio de nuestros cuerpos en el libro de romanos 12 del 1 en adelante dice así este es el tercer altar esto era una repasadita del altar de confesión y el altar de arrepentimiento dice amén usted debe arreglar las cosas hermano se ha dañado antes de que se vaya a esta tierra arregle todo que el Señor nos ayude amén aleluya el tercer altar el altar del sacrificio de nuestro cuerpo y dice así así que hermanos míos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional amén no conforme este siglo sino transformados por medio de la nueva de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendáis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada en cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto del que debe tener sino que piense de sí mismo piense de sí con cordura y conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno amén porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así que el cuerpo de nosotros tiene que ser presentado ante Dios como un sacrificio vivo y agradable a Dios y dice la Biblia que no presentemos nuestros cuerpos al pecado amén que esos ojos sean para mirar a Dios que esos oídos para escuchar su palabra que esos labios y esa lengua con que usted bendice a Dios no puede maldecir al hermano amén amén hermano y esas manos que usted tiene aleluya amén son las manos de Dios hermano aleluya entonces su cuerpo su cuerpo es un tabernáculo de Dios hermano dice amén usted no es un tabernáculo del diablo es un tabernáculo de Dios usted no ve que la gente se daña en el cuerpo hermano y el que destruye el templo Dios lo destruirá usted no ve como la gente hoy se ponen tatuajes se hacen cosas hermano marcan su carne hermano ah dicen amén hermano hacen cosas bendito sea el nombre del Señor dañan lo que lo que Dios le dio como un tabernáculo usted debe cuidarlo debe guardarlo porque el que daña el templo Dios lo va a destruir hermano entonces dice que lo presentemos como un sacrificio vivo agradable y santo a Dios que es nuestro culto perfecto pues si es un culto perfecto amén hermano imagínese que usted con la misma lengua que bendice a Dios maldice a otro y presta sus miembros al pecado amén que Dios nos ayude hermano amén que cuando usted venga venga con manos limpias un corazón limpio unos ojos limpios unos labios limpios este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí que le parece amén amén hermano usted tiene que un sacrificio vivo y agradable cuando cuando traían el sacrificio que era un corderito tenía que ser perfecto hermano no podía no podía traer desperfecto el cordero porque era rechazado hermano que le parece ah hermano y dice el hermano cuando usted pone el sacrificio le dice oye hermano deme un mulito ahí que a mi me gusta el mojo el sacrificio tenía que ser consumado por el fuego completo que Dios consumara todo hermano aleluya cuando Isaías fue al templo dice cuando vio la presencia de Dios dijo señor soy hombre muerto dijo él porque yo soy un hombre que tengo labios inmundos y que habito en un pueblo que tiene labios inmundos ¿me vea usted? no se dio cuenta que estaba con labios inmundos hasta que entró en la presencia de Dios hermano cuando la gente entra en la presencia de Dios es que se da cuenta de la condición en que están hermano ojalá que usted y yo entremos a la presencia de Dios con manos limpias ojos limpios labios limpios con nuestros miembros limpios que Dios tenga misericordia y nos ayude hermano porque es ahí donde Isaías se dio cuenta que era un hombre y era un profeta hermano de labios inmundos dígame si usted es grosero todavía quítese de vosotros toda palabra torpe y vana palabrería porque de toda palabra ociosa dará el hombre cuenta en el día del juicio dígame lo que se ponen a chatear y lo que se ponen a hacer cosas en el tiktok y en el facebook hermano apártese de eso lo van a descubrir a ver se le escapa algo allá y después como lo recoge amén su cuerpo sacrificio vivo y agradable a Dios que le parece amén aleluya que cuando venga sea aceptado por Dios hermano amén dicen amén hermano como hay personas que vienen en una doble vida hermano amén hay hombres condiciones viviendo con otra mujer hermano que no es su esposa eso y mujeres con carne amansillada dice la Biblia entonces vienen a presentarle eso a Dios hermano diga usted al mano sí es como antes verdad bueno voy a dejar esto quieto porque puede traer conflictos sí pero hay cosas hermano que la gente quiere traerle a Dios cosas hermano ah eso es como que alguien esté robando y después traiga los diezmos no tiene una chambita buena mire y me fui bien como trae diezmo aquí de robo hermano me jodió un número y lo pegué hermano cuidado aún trabajando tiene que ser legal tiene que ser algo completamente limpio que le agrade a Dios que todo sea limpio sus labios y cuando el carrerito era era examinado sí el animalito le examinaron las oídas no pues está escuchando mucha música mundana chico no no y hasta estás bailando en el tiktok no 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 esta ovejita está muy tremenda y cómo hace que hasta foto desnuda no entonces usted le viene a traer ese cuerpo santo es santo es agradable no arrepiéntase arrepiéntase porque cada vez que venga aquí a comulgar está comulgando con demonios claro hermano amén que Dios nos ayude hermano y es verdad entonces su cuerpo es templo y morada de Dios mire Dios mató a unos muchachos por haber agarrado los vasos del templo para beber amén esos eran los hijos de Elí creo que eran si los hijos de Elí verdad ajá y eran hijos de un rey y ellos agarraron los vasos del templo hermano y echaron ahí aguardiente hermano aleluya dicen amén entonces si usted es templo y morada de Dios como le va a echar chimó como le va a echar aguardiente como le va a echar cigarro hermano amén está contaminando el templo hermano y Dios no va a habitar en un templo no él es santo sí o no mire un templo contaminado es como cuando usted llega a un hotel de su en mala muerte que usted le da cosas hasta acostarse en esas camas hermano y es como como a húmedo hermano amén y usted llega ahí hermano y cuando viene y una vez nos tocó quedarnos por ahí un lugar porque era muy tarde ya y tuvimos que quedarnos en un hotel de esos feos hermano y veníamos un poco hermano y la gente no había donde quedarse hermano en Caracas hermano sí y con niños y todo bueno es que queremos no hayamos donde dormir bueno paguen pues y nos metieron hermano yo tuve que traerme el colchón donde estaba Isaías ahí donde estábamos nosotros porque yo pagué dos porque no aceptaban así de a mucho sino que yo pagué dos y el colchón lo saqué y lo metí estábamos nosotros no toquen nada le dije yo y vamos a orar mire esa fue la mañana más larga y más tremendo y cuando amaneció gloria vamos eso uno sentía la sí hermano porque no es que ahí hay cosas hermano ahí son demonios hermano dicen amén pero no es como cuando mire hay gente mundana que llegan a la casa de los cristianos y dicen hermano no podía dormir y como hemos dormido hermano ajá se sienten que tienen paz hermano y dicen hoy aquí se siente no le han dicho a ustedes su casa así o le han dicho hermano entre bien no sé me duele la cabeza me duele todo por las influencias que hay y así como son las casas hay gente así hermano que cargan unas legiones hermano hay gente que son templos del diablo hermano pero usted no usted es un templo de Dios hermano templo y morada y Dios no habita un vaso sucio por eso que tiene que sin mancha y sin contaminación ¿no ves? hoy todo el mundo es cristiano ¿o no? ¿sí o no? cristianos groseros cristianos fumadores cristianos bebedores cristianos ¿esos son cristianos? no ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿o qué comunión tiene Dios con el diablo? con Beliá no hay comunión hermano no hay comunión usted debe si es santo es santo no es que usted va a andar así porque hay gente con apariencia de piedad pero por dentro son lobos rapaz es que es santo de verdad amén y ¿sabe quién sabe quién es santo? Dios no que usted vaya a aparentar algo entre la iglesia entre el pastor y que yo aparente algo entre ustedes no Dios sí sabe lo que somos nosotros que Dios nos ayude y por eso es que sincerarse que Dios tenga misericordia ¿verdad que sí? ¿cómo trae ese sacrificio? alma aleluya el cordero es usted aleluya Abraham le dijo a Isaac Isaac le preguntó papá ¿y el cordero? Dios proveerá de cordero después le dijo tú eres el cordero le dijo y lo colocó en el altar hermano Isaac y fue aceptado ¿sabe? fue aceptado porque la vida de Isaac era una vida cristiana que a que Abraham no lo cuchilló en su corazón consumó el sacrificio y Dios le dijo detente pero aceptó el sacrificio porque era tipo de Cristo hermano y Cristo como el cordero perfecto fue examinado se lo pasaron allá lo examinó el diablo hermano a lo tentó en todo hermano después lo pasaron al Cenedín se lo pasaron a Poncio Pilato y todo el mundo examinó al cordero hermano la parte gubernamental lo examinó hermano y Dios Pilato no encuentro mal en nada de él ¿qué le parece hermano? aleluya no encuentro nada aleluya se lo mandan al Cese tampoco encontró nada a nadie no encontraron nada era perfecto hermano así tiene que ser tenemos que ser nosotros que Dios nos ayude que nos examinen y pasemos la prueba como cristianos porque usted puede dar testimonio suyo y no es válido tiene que ser lo demás por eso cuando alguien se muere yo no hablo mucho del muerto dice él porque la vida de él habla solita que Dios tenga misericordia suyo y mío y de todos nosotros vamos a estar claro porque estamos peleando todos hermano y de los que están en internet también todos hermano todos estamos batallando presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable que es nuestro racional culto o sea es el culto perfecto ¿sabe hermano? si ¿y sabe cuál es el mejor sacrificio que trae usted? usted mismo y usted es el cordero usted jovencita si usted tuviera que pasar aquí adelante como un sacrificio vivo y agradable a Dios sus acciones sus actitudes lo calificarían hermano usted hermana usted hermano aleluya amén y el sacrificio no se califica solo lo califican el corderito no se calificaba solo lo calificaban nosotros como esposo nos califica la esposa si somos o no cristianos como padre los hijos a usted como esposa lo califica su esposo si es cristiana o no sus hijos los vecinos los amigos los hermanos los diáconos su comportamiento en iglesia si es de cristianos o no usted puede decir a los cuatro vientos pero no es válido su testimonio lo demás son los que tienen que hablar que Dios que Dios nos ayude amén y amén póngase de pies en el nombre del Señor aleluya amén amén hermano aleluya en el rescate en el rescate en el soldado Ryan aquel anciano cuando terminó en la película dijo a la familia dime si he vivido una vida digna de lo que estos hombres hicieron por mí ¿sabe quién nos califica? la gente Dios tenga misericordia el mensaje de respeto dice los beta hay gente que no le interesa que piensen no me interesa que lo que la gente piense mío al no tener temor de Dios a usted no le interesa lo que la gente piense pero cuando tiene temor de Dios si usted tiene temor de que la gente piense que usted no es un cristiano aleluya que Dios tenga misericordia porque recuerde que un día nos vamos a parar ante el tribunal de Dios todos nosotros lo crean o no lo crean algún día algún día cada ser humano se tendrá que parar delante del tribunal de Dios y se cerró la puerta se sentó el juez a jugar y no vaya a creer que va a jugarlo con chisme no sus propias actitudes su propia palabra sus propios hechos lo van a juzgar nos van a juzgar Dios tenga misericordia de todos nosotros se tendrá que parar usted algún día si no tiene un abogado el Estado le proveerá de un abogado si no tiene un abogado Dios le proveerá de un abogado y acepte de Jesús ese oficio juzga mi causa Señor y ayúdame piense que algún día algún día si yo fuera tú no esperaría un momento más si yo fuera tú no esperaría un momento más para aceptar el grato llamamiento si yo fuera tú lloraría amálgamente lloraría amálgamente lloraría amálgamente que es bes es así pues Gracias.